Tenemos un problema y todos lo sabemos, hay un problema de violencia familiar o de violencia de género en la ciudad, en el estado de Chihuahua, es de los más altos a nivel nacional, así lo marcan las estadísticas históricas ya de que se empieza a medir este tipo de delitos y es por ello que se instruyó a que se conformara una nueva subdirección y que estará teniendo presupuesto este próximo año para atender de manera más robusta y más contundente este tipo de delitos que son delitos en su gran mayoría difíciles de ver o de seguir dado que se dan muy dentro, muy en la intimidad de las personas, en los hogares y en las parejas y que bueno, nosotros lo que estamos haciendo es incentivando, que sean denunciados y poniendo a disposición a los probables responsables pero también atendiendo de manera conjunta y con seguimiento con un grupo multidisciplinario como es la UABI para poder atender de manera integral a las víctimas de este delito. Ya van alrededor ya de 80 policías que han manifestado que les interesa pertenecer a este agrupamiento, que recordemos que es un agrupamiento que va a trabajar de manera distinta a los agrupamientos normales de la policía, es decir, van a tener la especialidad de atender la violencia familiar y de género, pero no van a dejar de hacer sus labores policíacas preventivas, es decir, van a actuar en la gran mayoría de las veces como segundos respondientes a este tipo de llamadas de auxilio de estos delitos y también, ¿por qué no? En muchos de los casos seguramente serán los primeros respondientes dependiendo de la zona en la que andan patrullando, pero todos los días vamos a tener personal especializado en violencia familiar y de género patrullando la ciudad.